La Primavera Sabe sacar el jugo de un terror Vaya chiquilla Haciendo maravillas La Primavera Dice que ha pasado la inspección La Primavera Se mantiene con un pie Sobre la vea Baja, sube el precio del caché Es consecuencia Se perfuma el camisón La Primavera La Primavera La Primavera Sabe sacar el jugo de un terror Vaya chiquilla Haciendo maravillas Haciendo maravillas La Primavera La Primavera La Primavera La Primavera